Los miembros de la Unión Ganadera de la Sierra de Puebla señalaron al oaxaqueño Lorenzo Lara Romero de ser el enlace con el secretario Salomón Jaracruz en la compra de reces con valor de 30 mil pesos cada una, a cambio de una comisión de 10 mil pesos por exigencia del titular de la CEDAF.